Patrullajes de la Policía Nacional lograron la detención en flagrancia de una persona, la cual se encontró hurtando un equipo de comunicaciones y las pertenencias a un ciudadano en la ciudad de Bailupar. La acción policial se desarrolló en el barrio Populandia, donde una persona que pasaba por el sector era víctima de un hombre el cual lo intimidó con un arma para que le entregara su celular y el reloj que portaba. Cuando fue observado por uniformados de la zona, este se sube a la motocicleta en la que se movilizaba y emprende la huida, donde metros después es detenido por la policía luego que este perdiera el equilibrio de la moto y saliera corriendo del lugar. Con el apoyo de la ciudadanía, es detenido en el barrio 450 Años, etapa 3, Manzana 6, donde se le practicó un registro a persona encontrando en la pretina del pantalón un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos. El ciudadano fue identificado como Carlos Eduardo Najera, se le hacen conocer sus derechos como persona capturada por el delito de hurto y tráfico, fabricación y oporte de armas de fuego y municiones. Seguidamente, está trasladado hasta las instalaciones de la URI de Bayupar, donde se procede a realizar la documentación requerida para ser puesto a disposición del fiscal en turno. Hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata se acerca el propietario de las pertenencias hurtadas, a quien se le hace entrega de estos y realiza la respectiva denuncia contra su agresor.